Los asistentes a la tradicional posada ventaneando pusieron su granito de arena para juguetón. Lo bello de esta temporada es poder compartir. Nuestra gran aliada Universidad Isel cada año nos ayuda a llegar a la meta y esta vez no será la excepción. Es un granito de arena pero con mucho gusto ellos lo hacen. Como ya es costumbre el equipo de ventaneando reunió a la familia de TV Azteca en su tradicional posada. Feliz pues compartiendo con los amigos, reencontrándote con compañeros de hace muchos años y creo que eso es lo bonito de las fiestas. Con diferentes actividades todos los famosos se divirtieron en grande. Pero lo más importante es que aprovecharon esta gran fiesta para aportar su granito de arena para el juguetón. Fíjate que es bien interesante desde el año pasado se hace este ejercicio de que vengan a la posada de ventaneando y que traigan un juguete. Y ese es como el boleto de entrada. Lo bello de esta temporada es poder compartir. Así que es una gran oportunidad de dar no lo que sobra sino lo que alguien va a apreciar de una gran manera. Muchas felicidades a todos y a estar presentes en el juguetón. Estamos todos reunidos como familia. De esto se tratan estas fechas y obviamente colaborando para un gran movimiento como lo es el juguetón. La familia de TV Azteca continúa recolectando más y más juguetes para llegar a la meta. ¿Tú qué esperas para sumarte al juguetón? Recuerda, con tu granito de arena provocaremos millones de sonrisas. Son imágenes de Scarlett Álvarez. Juguetón 2016. Lina Loes Soto. Muy buenas tardes a todos en casita. Hoy empezamos la tarde en el contenedor con los amigos de Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal RTP. Rocío Mayorga, bienvenida. Bienvenidos todos. Oye, ¿se vinieron todos para acá, verdad? Sí, pues teníamos que venir porque realmente ha sido un gran esfuerzo por parte de todas las compañeras y los compañeros de la Red de Transporte para juntar los juguetes y contribuir a llegar con muchos juguetes para todas las niñas y los niños de México. ¿Cómo hicieron la junta de juguetes? Cuéntame. Pues en cada uno de los centros de trabajo se organizaron, se fueron comprando, llegaron muchos, muchos compañeros y compañeras con sus juguetes. Y bueno, pues ya es el cuarto año que participamos y pues cada vez con más gusto. Pues de Rocío, que sean muchísimos años más. Muchísimas gracias a todos. Los vamos a invitar a dejar todos estos juguetes al contenedor y por el momento vamos a una pausa y regresamos. Gracias. Gracias. Bien. Pues vamos con esto que nos ha dejado Adrián Castro. Adrián Castro y Rubén en rutas especiales. Qué buena apuntada los dos responsables. Vámonos. Universidad Isel es uno de esos aliados que siempre han estado con Juguetón. Cada año ponen todo su empeño en ayudarnos a llegar a la meta reuniendo muchos juguetes. Prácticamente desde que inició este evento la comunidad universitaria se ha dado a la tarea de participar con un juguete para regalar muchas sonrisas a todos los niños de todo el país. Los muchachos con mucho gusto traen su juguete ya que ellos saben que dan una sonrisa. Es un granito de arena pero con mucho gusto ellos lo hacen. A toda la comunidad universitaria de Grupo Isel les mandamos una felicitación y nuestro agradecimiento por ser un ejemplo de calidad y valores en educación mexicana. Estamos seguros que con este granito de arena el próximo 6 de enero provocaremos millones de sonrisas. Juguetón 2016, Adrián Castro. Y así, granito a granito de arena vamos haciendo esta campaña Juguetón y la colecta. Y tengo el reporte de Carpa, los juguetes de niña siguen muy, muy, muy bajos. Si nos puede apoyar con ellos vamos a agradecer infinitamente, necesitamos apoyar a las niñas. Rubén Monroy, otro de los que tenemos de viaje muy bien. Bien, este, vamos con él. Esto es para que entiendan más o menos cómo llegamos a ciertas comunidades indígenas que lamentablemente habían desaparecido a los reyes magos. Sí, sí, los habían desaparecido. Los reyes magos ya no existían y los fueron desapareciendo. Pero gracias a su generosidad los reyes magos están de vuelta. A lo largo y ancho de la República Mexicana hay comunidades ubicadas en zonas completamente rurales. Prácticamente todos los estados del país las tienen. Y en esas comunidades hay niños indígenas que desde muy pequeños dedican su vida al campo. Muchos de ellos ni siquiera estudian, pues son más útiles trabajando. Así transcurre su vida. Afortunadamente a ellos ha llegado el juguetón y con él han tenido la oportunidad de celebrar el 6 de enero Día de Reyes. Cada juguete que usted donó, cada regalo que depositó en los contenedores del juguetón, llegó a su destino. Un niño lo recibió, lo disfrutó, jugó con él. Con esa nueva compañía se olvidó de la rutina diaria y solo pensó en ser niño, en jugar. Gracias a Juguetón se dibujaron millones de sonrisas en niños y niñas de toda la República Mexicana. Ellos tuvieron la oportunidad de divertirse como nunca, de compartir, de emocionarse, de disfrutar. En pocas palabras, de ser niños. Podemos lograr que una vez más, esos niños sean felices, que nuevamente se sientan queridos, que vivan la emoción de tener un regalo de Día de Reyes. Es muy fácil. Súmese al juguetón, don un juguete y nosotros nos encargaremos de convertirlo en sonrisas. Con tu granito de arena, provocaremos millones de sonrisas. Juguetón 2016, Rubén Monroy. Bien, gracias. Es lo que sucede y dónde se entrega. Ahí están, muy gentiles. Ya vi tu cheque, ya me mandaron la foto. Ahoriín, gracias, muy amable. Ya vi el cheque, el cheque del juguetón. Ahí contesto también la pregunta de, ¿para qué son los cheques? Los cheques es para un pago de mil y un sonrisas. Se cambian después del día 6 de enero, se van cambiando y cambiando y cambiando. Y ahí queda. A ver, ¿a dónde vamos a esto? Voy a contenedor ya. Vamos al contenedor. Jorge, todo niño debería tener una sonrisa en estas fechas. Con tu granito de arena podemos hacer realidad esa meta y provocar más de 16 millones de sonrisas. Ese es el objetivo. Dona un juguete, dona una sonrisa, porque cada uno de nosotros es un granito de arena que provocará millones de sonrisas. Juguetón somos todos, ¿verdad, muchachos? Así es. Y los donadores siguen llegando. Aquí están los amigos de Corporativo Académico Cade, Alejandra Rendón, Dirección de Planeación y Desarrollo. Bienvenidos. Oye, se trajeron hasta los embajadores más pequeñitos, ¿verdad? A todos, nos trajimos a todos. Aquí estamos como otro año. Son cuatro años que aportamos aquí al juguetón. Invitamos a alumnos, amigos, a la familia a que regalemos sonrisas. ¡Ay, qué padre! Pues bienvenidos y muchas gracias. Bienvenidos y mi, 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 gracias por acompañarnos. Un abrazote, gracias. Y váyanse a la villa a pasarla bien. ¡Vénganse! ¡Vámonos nosotros con ustedes! ¡Vamos a llevar a los niños para allá! ¡Vamos a jugar, Carl! Sí, y a comer helados. ¡Vamos a comer helados! ¡Muchas cosas! Este, Esquimia Bud y Melio Camello, quédense en el contenedor porque creo que ustedes ya están abusando del helado, de los juegos, del golfito, de todo. ¡Se los nota! Está bien, está bien. Nos vamos a quedar aquí nada más porque usted nos los encarga, señor. Si no, ya estuviéramos jugando allá a todo dar. ¡Juegando! ¡Juegando a todo dar! No, pero ya sé que tienen cuates que les van a traer todos los regalos hasta acá. Les van a traer su cafecito, les van a traer su helado. ¡Ay, cómo sabe! Nos lo platicaron. ¡Hasta luego! ¡Córtense bien! ¡Claro que sí! Gracias. ¿A dónde vamos? ¿Vamos hasta San Juan de Teotihuacán? Voy a San Juan de Teotihuacán. El arco nos da la bienvenida. Indica que llegamos al pueblo mágico de Teotihuacán. La música suena en sus calles. Están de fiesta. El motivo, recolectar juguetes por la avenida principal. La música está lista. Los vehículos también para iniciar con esta caravana organizada por el Consejo Cultural del Valle de Teotihuacán. Ahí están las unidades. Y de este lado viene saliendo el camión conocido como Rufo donde se van a depositar todos los juguetes que se generen durante este recorrido. La convocatoria se realiza en el marco del primer festival de sembrino en la región llamado Posada Mágica Colonial. Y fueron los empresarios los primeros en unirse. Ese es un granito de arena que nosotros aportamos como compañía y como personas. A la caravana también se une el transporte público. Pues nosotros a través de las organizaciones sociales les hicimos la invitación a cada uno de ellos para que viniera y nos acompañara el día de hoy con algún donativo que saliera de su corazón. El Rufo avanza. Su conductor está emocionado. Comerciantes de varios locales entregan sus juguetes. Aprovechan para tomarse la foto con los luchadores. La gente aplaude los gestos de generosidad. Los pobladores salen de sus casas emocionados para sumarse a Juguetón. Un evento jamás visto en la región. La caravana llega a su destino final. La Catedral del Divino Redentor. Ahí esperan más personas emocionadas para entregar sus donativos. A que los niños tengan una sonrisa y ayudar a todo México en general. Las festividades navideñas y culturales continúan y con ello la colecta de juguetes. Las familias sueltan globos de cantoya con los buenos deseos para el año venidero. Un enorme globo aerostático se eleva también. Luego la tradicional posada que abre el espectáculo de danza para finalizar la velada con una bella estampa de caballos danzantes. Una fiesta donde el invitado principal es la generosidad. Contribuir de Teotihuacán para el mundo ayudando a los reyes magos a llevar sonrisas a los niños. Estamos seguros que este año con tu granito de arena provocaremos millones de sonrisas. Juguetón 2016 Alfonso Vargas Tor. Toda la república moviéndose y buscando más y más y más y más donativos. Mil, mil gracias San Juan Teotihuacán. Gracias al Consejo de Cultura del Valle de Teotihuacán. Oye, a ver que ya hacemos un programa desde allá. Me gustaría esa escenografía de las pirámides. Y tú estás abierto. Abierto ese lugar. Pero bueno. Muy bien. ¿Cómo estás? Bienvenido. Y le damos la máscaldía. Bienvenida al doctor José Ramón Amíeva Galvez. ¿Cómo está usted? Como siempre con el gusto de saludarlo. Un placer para nosotros. Qué bueno que se vea la escapada. Pues al contrario. Qué bueno que nos dan la oportunidad. No, qué bueno que se vea la escapada porque estoy viendo que regalaron pavos, cobijas en la campaña Invierno Contigo, ahí en Tláhuac. Dieron comida para Nochebuena. Van a dar comida para Año Nuevo. ¿Qué es esto? Y todavía se da una vuelta por aquí. Pues qué bueno. Me da mucho gusto. Es importante que en esta época invernal, así el jefe de gobierno, el doctor Mancera, lo señaló. Pues cuando hace friecito, cuando a veces el clima es cuando más pega, es cuando más requiere un poquito de calor humano. Bueno, y la Secretaría de Desarrollo Social, para eso estamos. Que no nada más es una cobija, ¿verdad? No nada más es algo para otra parte. Es también el calor humano, el sentirse respaldado. Y ha habido una respuesta a ello, ¿no? Sí, afortunadamente. Y sobre todo las vacunas. Invitar a quien no se ha vacunado contra la influenza, contra el leumococo, es el momento para después no estar en cama de manera innecesaria. Te lo agradezco. Ya lo hicimos todo el equipo. Muy gentil. Gracias. Ya la vivimos. Pero si no se la ha puesto y todavía está a tiempo, pues qué espera. Así es. Qué bueno y bienvenido. Muchas gracias. Veo qué traes juguetes. Pues es parte de lo que traemos las compañeras y compañeros de la Secretaría de Desarrollo Social. Se pusieron de acuerdo todos para... Todos nos ponemos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo con mucho gusto, porque además 21 años de juguetón, estábamos haciendo la reflexión que probablemente muchos de los niños que recibieron juguetes hace 21 años, ahora sus hijos también están recibiendo juguetes. Son dos generaciones. Eso nos sucede ya en muchas partes de la República Mexicana, quienes estudiaron en la cola como niños de 10 años y les entregamos hace 20 años, que estamos apenas haciendo el 21. Pues hoy tienen 30 y muchos de esos ya están formados con dos hijos. La esposa está esperando otro y ahí vienen a la cola del juguetón, ahí siguen con ella. Estamos viendo que en estos momentos bajan ahí todo el donativo, se los agradezco y gracias a todos los chavos, si hay un traficazo tremendo, pero vale la pena, es por los niños, vale la pena, ahí está, muy bien, eso. Ahí está bajando las cajas y vale la pena el traficín, pero cabe mencionar que todo esto fue una colecta hecha por tu gente, por los que trabajan, no es un recurso destinado a, es lo que tu gente hicieron en la colecta, porque además hay un surtido, ¿no? De todo. Sí, sí, es... ¿Fue lo que quieren traer? Es de manera voluntaria, hicieron una colecta y con el recurso se compraron juguetes, pues pensando sobre todo desde los juguetes didácticos para los bebecitos, ¿no? De cero a seis en adelante, de cero a seis meses, para las niñas, que todas las niñas y los niños tengan juguetes que sean adecuados para desarrollar, bueno, tienen la imaginación, tienen las ganas y que tengan el juguete para poder desarrollar todas sus capacidades. Claro, claro, las niñas que es como el termómetro de una sociedad, las tenemos que cuidar y consentir, andamos bajos en juguetes de niña, eso nos anda preocupando mucho, ¿eh? Andamos bajos en juguetes de niña, de niños está bien a montaña, van en los tiempos y en forma como debe ir, pero en niñas andamos bajos. Entonces ahí, para la invitación a la gente que nos está viendo, y te deseo un feliz año, mucho éxito. Gracias, gracias. Y ojalá que sigan las buenas labores y las buenas obras. Si me permite, nuevamente ahí por la Secretaría pasó Santa Claus y le dejó también a usted unos juguetes porque que este año que está pasando, como todos los demás años, usted se ha portado excelentemente, nos dijo Santa Claus, y pidió que le entregáramos por aquí, son juguetes sobre todo tradicionales, el trompo, el valero, las pirinolas que... Para el valero no era tan malo yo, y alguna vez quise enseñar a estos muchachos y no di una, entonces, este, creo que tengo que volver a practicar para sorprenderlos, porque hoy por hoy no creen que haga esto, las pirinolas a todas y el trompo. Así es. Que este está facilito para... Sí, sí, no es de lanzar, sino es de jalar nada más, para ir entrenando un poco. Fíjate en estos juguetes, cómo nos hicieron trabajar, ahora pienso en la imaginación, qué bronca con los trompos que había que quitarles el clavo que les ponían, sacarlo y meterle un tornillo, porque se iba sumiendo el clavo. Así es, así iba abriendo la madera. Ibas a pulirlo en la banqueta. Está bueno como loquito. Vamos a ver que ya tiene muchísima práctica, creo que va a estar muy bien esto. No, tengo que volver a agarrar, tengo que volver a agarrar, pero sí me gustaban mucho los trompos, listo, y me acuerdo de eso, ya se le sumió la punta, y si la dejaban sumir mucho había que sacarla con una pinza y después ya no se podía, era un broncón. Muy bien, y ahí está, mira, ahí está toda tu gente, y les agradezco, llevo un abrazo a toda la Secretaría, por favor, a todos los compañeros que han juntado y han tomado la decisión de hacer esta colecta, que es un juguetón interno, es un juguetón interno dentro de la Secretaría de la Sede Sol, aquí en la Ciudad de México, y ellos han decidido hacerlo, y mandan compras los juguetes, y listo, y pues aquí estamos. Muy agradecido, como siempre, por la oportunidad, muchas gracias igualmente. Tú siéntate aquí, tú siéntate aquí. Claro que sí. ¿A dónde vamos, amigo? Vamos a una pausita y volvemos de inmediato. A ver, hay algunos que piensan que iban a donar a escondidas, y no fueron al contenedor, se fueron directamente a la carpa, pero las cámaras de a quien corresponde los pescaron, a toda la gente del área de ventas gobierno, ¿puedo entregarlos allá? Pero además, juraban así como que no pasa nada, no, cómo no. Con gran entusiasmo, continúa participando Grupo Salinas en el juguetón. El centro de acopio, o la carpa, como la conocemos cariñosamente, recibió la visita de nuestros compañeros que pertenecen al área de ventas gobierno de Grupo Salinas. Todos ellos se organizaron para realizar una colecta que resultó en esta montaña de juguetes, un enorme grano de arena que llegará este 6 de enero a las manos de muchos niños. Esta es la alegría que se vive dentro de nuestra casa. Agradecemos su generosidad y entusiasmo al participar en esta noble campaña, que es mía, tuya y es de todo México. Juguetón 2016, Alfonso Vargas Torres. Gracias, Benjamín Mendoza, editor general de Ventas Gobierno, Grupo Salinas. Y a todo el equipo de Grupo Ventas Gobierno, pensaron que se iban a escapar, yendo a entregar allá. Chavos, mis chavos, zapatero a tus zapatos, siempre tendremos una cámara ahí. Como que iban en discretito. Ya, déjalas ahí. No, gracias, un abrazote, Benja. Buen año, muy amable. ¿A dónde vamos? Carla, ya lleva a Recorcholis, con todo el tráfico. Carla Sandoval, hola, hola. Buenas tardes, Carlita. Hola. Jefe, jefe, muy buenas tardes. Yo sé que me está extrañando yendo al estudio, pero pues yo tengo que venir a trabajar, tengo que venir a poner orden acá en Recorcholis con mi amigo Alejandro Hernández, él es representante también de Recorcholis, que está el día de hoy con nosotros y lo quiere saludar también, ¿verdad? ¿Cómo estás, Carlos? Hola, señor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Bueno, Carla, te platico rápidamente, nuestra promoción es que por cada juguete que traiga la gente, Recorcholis va a donar uno para el juguetón y aparte se van a llevar una tarjeta de edición especial con 20 pesos de carga. O sea, la dinámica esa es muy sencilla. Llegas a Recorcholis con un juguete, ya sea para niño o para niña, lo pones en el contenedor, pero inmediatamente Recorcholis va a poner un peluche, o sea, tu donación se duplica y además no solo eso, te dan una tarjeta de edición especial de juguetón que la tenemos aquí. Vea, la jefe está padrísima, ya sé que usted ya quiere la suya, pero usted tiene que venir a dar una vuelta a Recorcholis, yo ya tengo la mía. Y bueno, te dan esa tarjeta, 20 pesos para cargas, o sea, para jugar lo que tú quieras y disfrutar de Recorcholis y ahora sí te llevas una gran experiencia por haber apoyado al juguetón, te llevas una gran experiencia por de verdad estar creando millones de sonrisas. ¿Sabías que este año queremos superar más de 16 millones de sonrisas? ¿Qué tiene que hacer la gente, Alex? Venir a Recorcholis a depositar su jugueta aquí para que dupliquemos y les regalemos aparte su tarjeta, aparte van a tener un momento de mucha diversión aquí. Así es, un ambiente totalmente familiar, yo la verdad me voy a quedar un ratito más, no me esperen en la oficina, pueden cerrar, no se preocupen, aquí mi amigo Alejandro me va a dar un tour aquí por Recorcholis, que está muy padrísimo aquí en Toreo. Muy padrísimo. Vengan aquí a visitar nuestras instalaciones del Toreo. Muy bien, Carla, muy bien, muy bien, pues ya sabe, están dentro de las instalaciones, están en la Plaza Central del Toreo, en el centro comercial. Ni modo, jefe, hay que seguir trabajando, todo sea por la sonrisa de los pequeños. Regresamos al estudio. A ver, están ubicadas dentro de la Plaza Toreo Parque Central, en Naucalpa, en San México. Digo, este, qué triste, ¿no?, que te canten la canción, diciembre me gustó, pa, que te vayas. Debe ser horrible, ¿no? Cierre la oficina, no me apu... Y yo creo que sí le va a dar pena volver después de esa frase célebre, ¿no? Pero bueno, te agradezco que tú estés aquí, que Iván esté fuera del grupo. Está en vacaciones, ¿verdad? Pero bueno, Dios ampare, este, no está en vacaciones, se nos fue, definitivo. Ay, qué bárbaro, pero bueno, vamos a Veracruz. Vamos a Zacatecas. Ah, pues vamos a Zacatecas. Recorriamos las calles de la colonia Luis Donaldo Colosio en Guadalupe, cuando estas pequeñitas se acercaron a nosotros con la ilusión de hacerle llegar a los Reyes Magos un mensaje muy especial. Melody y Alison, de apenas dos y tres años de edad, sueñan con poderme ser entre sus brazos una muñeca. Unas compañeras de juego es lo que estas hermanitas más anhelan para este próximo 6 de enero, pues aseguran que aunque en años anteriores han esperado a los tres Reyes Magos por alguna razón, estos místicos personajes no han podido llegar hasta su humilde pero acogedor hogar. Pues sí, porque casi en diciembre nunca tienen trabajo los esposos. ¿El esposo a qué se dedica? Es al bañil. Pero en este tiempo le quitan el trabajo. Para ellos nada más es jugar, entonces lo demás no importa. Y ellos necesitan un juguete, aunque sea chiquito para jugar. Pero este año sin lugar a dudas podemos hacer que los sueños de Melody y Alison y de miles de niños más se transformen en sonrisas. En un juguete que hará de este próximo Día de Reyes una fecha inolvidable. Recuerde su granito de arena será la magia que transformará vidas. Elena Chávez, con tu granito de arena provocaremos millones de sonrisas juguetón. ¿A dónde vamos, mi amigo? ¿Me aguantas un segundito? Aguántame un segundito. ¿Se va a quedar Carla a jugar ahí? Sí, sí lo va a hacer. Sí lo va a hacer. Segurito. Segurito va a estar ahí. Si va ahorita a recorrer, a lo mejor todavía le encuentran. Sí le va a entrar el cargo de conciencia en breve. Pero sí, sí viene para acá ahorita, después de que juegue algo. Así es. Eso es el problema de consentir a la gente. También aquí están contentos, pero los vamos consintiendo demasiado. Pero bueno, a ver, juguetes de niña. ¿Qué compro? Muñecas, reatas, hula-hulas, las bolas que quedan en el pie agarrado. Patines, cositas de maquillaje, tacitas de té. Todas esas cuestiones que gustan las niñas. Pero también no dejes de comprar un balón, que a las niñas les encantan los balones. Ahí está, de entrada. Vamos enlazarnos a tu ciudad, ¿verdad? Sí, vamos a ir a tu ciudad. En estos momentos ya me estoy enlazando. Regreso con usted en un instante. ¡Vámonos! Vemos a Ricardo Gaitán, de a quien corresponde a Coahuila, en la comarca lagunera. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, señor Garralda? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo nos está yendo en juguetón? Cuéntame, ¿cómo va todo por ahí en juguetón? Y bueno, le tengo muy buenas noticias. Tan buenas que los niños son un ejemplo claro de la donación de regalos. Y son ellos mismos los que han puesto el ejemplo en las últimas fechas. Pero acompáñenme a conocer todos los detalles. El ánimo y las ganas de formar parte en el juguetón se siente cada vez más en los habitantes de la comarca lagunera. Pero algo que sorprende a propios y extraños es la participación de los más pequeños, quienes son los que ponen el ejemplo. Los alumnos y sus profesores han llevado a cabo festivales de música con bailables y cánticos, a fin de concientizar a las personas para que también se sumen al juguetón y con ello brindar un juguete a aquellos que no ven claro en estas fechas navideñas. Trabajamos mucho en lo que son los valores y dentro de ellos el valor más importante es el de compartir con los que no tienen. Alumnos del Colegio de Educación y Libertad de Torreón realizaron con gusto su aportación, porque saben los objetivos que persigue la campaña. Otro de los institutos que entregaron su aportación fue el alemán. Alumnos, maestros y directivos del Instituto Politécnico Alemán también se sumaron y respondieron a la convocatoria, conscientes de que el juguetón fue creado para generar felicidad en los que menos tienen. Todavía hay muchos niños de bajos recursos y para que ellos tengan también un bonito recuerdo de su niñez. Así como ellos, otros pequeños también se sumaron a las aportaciones, dando ejemplo a la ciudadanía en general que todos podemos colaborar en esta noble campaña. Y recuerda que con tu granito de arena, provocaremos millones de sonrisas. Ricardo Gaitán, Juguetón. Esperemos que la labor y todas las actividades que han realizado estos niños sirva como ejemplo para la sociedad en general. Recuerda además que con tu granito de arena, provocaremos millones de sonrisas. Muy gracias Richard, gracias, felicidad de Ricardo Gaitán, ahí en la comarca lagunera, quien corresponda a Laguna. Gracias, muy amables. La participación es muy importante, lo que ahí se junta, ahí se entrega. Voy a la villa. Hoy no quería sacar a Lina, fíjate. Estoy ahí cerca de ella en la moto y no es capaz de... Oye Lina, te pedí un helado. No, no, no. No, Lina, no. Ok, a ver, ahorita le digo a mi equipo de producción que está aquí conmigo que le llevo un helado. O se lo llevo yo, señor Garralda. He echado a perder al equipo ya. Este año acabé con todos. Carla está jugando. Tú estás aquí. Rubén está haciendo quién sabe qué. Adrián, quién sabe cuál. Samia, qué bueno que estás aquí chambeando. Gracias, comadre, tú y yo aquí estamos. Oscar, Samia y yo estamos haciendo todo este numerito. Reina, ¿de qué es el sabor de helado? Es que ahorita que pasé para empezar el programa. César, señor Garralda. Ah, César también, disculpa que te interrumpa, desperté a César. Ahorita que pase, le hago la señalina, voy en la moto y dice, uy, en el ladito. Pero mire, señor Garralda, está bien. Aquí está el testigo de que voy a ir por el helado Tutti Frutti, que de Cereza está riquísimo. ¿Cuál es el testigo? ¿A quién tenemos que preguntar? Aquí, no, aquí está el testigo porque usted lo va a ver con sus propios ojos. ¿De qué hay? Incluso Angie ya está haciendo más helado, obviamente. Hola Angie, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes, bienvenida. Hay que mandarle un helado al señor Garralda. Hay que mandarle. Ahora es de Cereza, me va a encantar. Angie, estoy seguro que me va a gustar de Cereza. Angie, no escucha, señor Garralda. Ah, pues dile que gracias. Que gracias, dice el señor Garralda. Muchísimas gracias a usted. No, y me tiene muy descuidado contigo ahí. Creo que el próximo año hay que poner a Lina en otra zona. No, 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 aquí estamos bien, señor Garralda. Adiós, Lina. Bye, bye. Ese hoyo en uno, bueno, va a ser historia, va a ser historia. Cabe mencionar que lo ensayamos como 80 veces el tiro, pero ya en una de esas cayó. Ya, pues ya estuvo. Voy al contenedor central. Anet Asbun, ¿cómo estás? ¿Anet? Tratando de trabajar, Jorge. Oigan, estamos al aire, muchachos. Perdón, perdón, perdón. Oye, yo sí vengo a trabajar, ¿eh? Vete para acá. Vamos por café. Y mira, como diría mi amiga Carlita, muy padrísima la donación del área de programación de TV Azteca. Bienvenidos. Oye, Anet, ya ni la burla aguanta, reina de veras. Muy padrísimo tu comentario, ¿eh? Aquí está Cadar Mejorada, que es pariente de Skinny Abud, gerente de programación. Bienvenidos. Muchas gracias, gracias por invitarnos. Para nosotros es un verdadero placer apoyar esta noble causa y nos sentimos muy orgullosos de poner nuestro granito de arena y seguir haciendo sonreír a millones de niños. Los agradezco mucho y muchos de los chavos que ven aquí son de esos locos que usted nunca va a ver en pantalla porque están trabajando mucho, pero gracias a ellos se logran hacer muchas campañas, se logran hacer mucho ruido de lo que hacemos. Y ellos son esos motores que mueven la pantalla, pero no aparecen, es la injusticia. Yo estoy viendo a grandes amigos por ahí, colaboradores directos y felicidades a todos ustedes, chavos. Qué gusto contar con ese motor para movernos. Confirmo lo de muy locos, ¿eh? Tú no los viste en el corte comercial. Si no estuvieran locos, no trabajarían en televisión. Exacto. Eso sí. Bueno, los vamos a invitar a los contenedores a dejar los juguetes. Gracias, muchachos. Bienvenidos todos, feliz año, felicidades. Y luego vamos por el lado, pero no le digan a nadie. Oye, yo sigo esperando a mí que no le digan a nadie. Cada quien está, hoy están en la insurrección total, ¿eh? En la insurrección total. Pero bueno, voy a... Tú vas a seguir mi testamento. Lina no. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, tampoco tú, tampoco tú, no. Ustedes dos menos. Traidores. A ver, ¿qué es lo que pasa, compadre? Vamos con la Adriana Castro a la carpa. Hoy está rico. Hola, ¿qué tal, amigos? En el estudio, en Contenedor Central y en la Villa, nosotros nos encontramos en la carpa, justo en las carpas donde se está trabajando el aguinaldo, como ustedes pueden ver. Enfrente de mí están los chicos voluntarios de la Fundación Por Ti y Para Ti AC. Todos los días vienen voluntarios nuevos a apoyarnos, a embolsar estos pequeños juguetes que nos donan muchas empresas que tratamos de equiparar con los juguetes grandes. Entonces, armamos, pues le ponemos una Barbie por acá, un muñequito de este lado, un accesorio para las niñas en el caso. Acá atrás están los aguinaldos de niño. Y bueno, es así como se forman las bolsas de aguinaldo que le llamamos nosotros. Y pues así se van estos regalos a todo el país con muchos chicos que esperan recibir un regalo el próximo 6 de enero. Nosotros vamos a seguir trabajando, hay mucho por hacer. Recuerden, hace falta juguete de niña, así que tráiganlo, por favor. Se los pedimos encarecidamente. Y pues bueno, esto es todo por mi parte. Nosotros regresamos cámaras y micrófonos al estudio. Nos vemos más tarde. Hasta luego. Ándale con confianza, te traigo aquí uno y yo si quieres. Hablan como si todo el público conocía, ¿no? A lo que nosotros llamamos un aguinaldo, en la línea de producción se encuentra, cuando corremos el VTR. Hablan como si todo el mundo supiera las tripas de esto. Estamos empacando el juguete. Fíjate qué fácil, podemos resumirlo. En fin. Aneta Zbun. Jorge, sacando a Ferca y Francisco Angelini del laberinto de Checo. Muy padrísimo todo. Muy padrísimo, de verdad. Ya, ya, bienvenido para acá. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Muchas gracias, increíble este laberinto. Señor, un beso. ¿Cómo están, niña? Yo ya estaba estresado porque no he encontrado a la salida. Sí, hay gente que se ha perdido tres días, pero no se apuren, mandamos por ellos. Sí, sí, ahorita encontré algunos, pero ahorita los sacamos, ¿no? Ya sabemos dónde están. Ay, déjalos, algunos no los queremos volver a ver ni en pintura. Bienvenidos a bordo, qué gusto tenerlos aquí. Muchas gracias. Oye, pues, recomendar a la gente que traigan sus juguetes, pero también un poquito más de juguetes para niñas. Faltan para las niñas como... Muñequitas, cositas de cocina, ¿verdad? Exactamente, sí, pues, también hay que darles para que ellas se sientan especiales. Son especiales. En la vida de Reyes, porque, pues, todos nos acordamos de cuando fuimos niños y la ilusión que era recibir un juguetito en este día tan especial, ¿no? Tenemos que juntar, perdón, 16 millones, así que los estamos esperando aquí con sus juguetes. Hasta el 5 de enero en el contenedor, sin falta que estaremos. Tenía que decírmelo así de golpe cuando estoy comiendo un helado. Así es, yo traje uno para niños, bueno, este puede ser para cuatro niños, en realidad, y este para niñas. Muy cumplida la familia azteca, Jorge, el talento de azteca siempre al pie del cañón. La familia azteca siempre está apoyando, hoy apoyamos juguetón, mañana estamos en el plantel de Fundación Azteca, pasado andamos en las horquedas, o sea, parte del secreto de trabajar para el grupo Salinas es ser socialmente responsable. Es una característica de todos los que estamos aquí. Bienvenidos, gracias. Bueno, muchachos, vamos a ver qué hace Stevie del otro lado. Regresalos a la pirámide para que sacan a sus compañeros que llevan días ahí, por favor. Adiós. O sea, déjenos juguetes, nada más los juguetes y los dejan. Bueno, pues, mientras ellos entran a la pirámide, nosotros estamos aquí con nuestros amigos de la Chilanguita. ¡Eh! Bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, muy bien. Hola. Ay, ay, llegaste muy rápido. Ya entendí el contenedor. Ya entendí el contenedor. Lorena Lisset Mendoza, bienvenida. Hola, muchas gracias. Aquí tenemos a todo el equipo de la Chilanguita, qué emoción, y aparte tenemos la descarga, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, antes que nada, agradecer esta increíble invitación que nos hacen a nombre de todo el personal de Chilanguita, Picantería. Muchísimas gracias al señor Garralda. No, por favor. Por permitirnos participar en esta noble causa. Y, pues, bueno, acá mis compañeros les van a hacer la invitación para que sigan aportando. Bueno, seguimos esperando sus donativos, sus juguetes en todas las Chilanguitas y Picantería. Vamos a tener promociones, descuentos y regalos para todos ustedes los que nos apoyen. Lleven su regalo, por favor. El día 31 los esperamos ahí en Chilanguita. Y platicar a la gente, si me permite un segundo, que hay una conecta entre los empleados y una conecta entre los clientes. O sea, tienen su juguetón interno para los empleados y otra que invitan a los clientes. Mil, mil, mil gracias. Además, por cada juguete nuevo que lleven a la Picantería, te van a dar una tostada a la carta, que especialidades tremendas. Qué ricas. Y también quienes lleven a la Chilanguita reciben botana o menú infantil, pero ahí está. ¡Qué maravilla! Ya se dan los últimos. Sí, los esperamos, se la van a pasar muy bien. Hay grupo en vivo, DJ, animadores, va a estar padrísimo. ¡Ay, qué padre! ¡Qué maravilla! Muchas gracias y los invitamos al contenedor. Yo los invito a pasar a dejar juguetes y luego pasamos a Villa. Hoy hace todo lo que quiere. ¿Qué es 28 de diciembre? No, eso fue ayer. Vamos a... 40 segundos para despedirnos. Nos despedimos. Lo dejo. Sigue en Deporte Caliente. Fue en 40 segundos. Ah, tengo... Ah, ok, ok, ok. Ok, está bien. Aguantamos un segundito. Mil gracias. ¿Va a abrir el día primero de la Villa? Sí. Vamos a cerrar un poquitito antes. Y el día 31 también para que los chavos lleguen a su casa, los que estamos aquí. Pablo y Renata, señor. Ahí está. A ver. Pablo Rubens y Renata. Pablo Rubens está en la Villa y Renata está en el contenedor. Bienvenidos. Qué gusto tenemos aquí Deporte Caliente haciendo presencia. ¿Cómo están? Felicidades. Muchísimas gracias, señor Garralda. Un placer estar aquí en el contenedor del juguetón y ser parte de este gran proyecto porque usted se preocupó por los niños desde hace más de 20 años y ahora nosotros. Pero hoy nos preocupamos todos, Renata. Deporte Caliente también quiere cooperar con este gran proyecto y por eso estamos aquí para recibir más juguetes, para poder ayudarlo a llegar a esta meta que son los 16 millones de sonrisas. Renata, sí están trabajando, nada más vienen a jugar fútbol a la Villa, cotorrear, divertir. Sí, sí están chambeando también. Claro que estamos chambeando. Hace dos semanas hicimos la mañana con toda la gente de Deporte Caliente. Es lo que le digo, nada más están en el cotorreo esto, se divierten como locos. Juntan juguetes, que es lo importante. Pero juntamos juguetes, que es lo divertido. Entonces la gente viene, deja un juguete, jugamos fútbol y ahora estoy aquí para que toda la gente que quiere aportar un juguete venga aquí al contenedor y nos ayude a Deporte Caliente, que también tenemos nuestra meta, para ayudarte a llegar a los 16 millones de sonrisas. Gracias, Renata. Y Pablo, ¿qué propio de corbata, compadre? Pero cuando estás jugando fútbol no la traes puesta, ¿eh? Pórtese bien, creo que no se me escucha. Pórtese bien, los dejo ya. Soy Jorge Garralda y un consejo sabe que no se deje porque en breve me cortan. Renata, te encargo el contenedor para que buscas juguetes. Muchísimas gracias. Este padre no me escucha, pero viene muy propio. En cuanto empiezas a jugar fútbol se bota la corbata. Ya así son estos barros de Deporte Caliente, ¿eh? Toda la familia azteca se suma y nos sumamos porque creemos en México. Y lo hacemos porque el juguetón es mío, es tuyo y es de todo México. Y gracias y hasta la próxima. Estuvo muy padrísimo el programa de hoy, ¿eh? Pero que venga Marco y Oscar, por favor. Gracias. Muy bien. Ya estamos en Deporte Caliente. Voy a dar los resultados yo. Sí. Lista, Renato. Pues, hola, ¿qué tal, amigos de Deporte Caliente? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Y nosotros nos encontramos aquí en la Villa Juguetón. Usted bien lo sabe, estamos recaudando 6 millones de sonrisas, 6 millones de juguetes. Ustedes no pueden, pues, sigan donando. Nosotros nos encontramos aquí. Vamos a estar jugando. Hay mucho tipo de actividades esta tarde. El día de hoy estamos aquí en el golfito. Usted olvídese del Dr. García, olvídese de Jorge Campos. Ellos, pues, no lo saben. Nosotros estamos aquí poteando muy a gusto. Nos vamos a encargar directamente de disfrutar cada uno de los momentos que nos ofrece esta Villa Juguetón. Vengan 16 millones de sonrisas, 16 millones de juguetes. Traigan juguetes para niños y niñas. Los invitamos a cooperar con esta noble causa. Vamos directamente. Ahí está, señores. Hoyó. Nos metió con el pie. Hoyó en dos, pero ahí está. No hay ningún problema. Mucha gente. Hoyó en pie. Vígan a visitarnos. Pásenla bien. Una muy buena tarde. Esta gran iniciativa por parte del señor Jorge Garralda. No se lo pueden perder. Aquí estamos. Pues, bueno, hay diferentes actividades. Ustedes podrán verlo. Los invitamos a que sigan viniendo a donando sus juguetes. Vamos a regresar con el señor Jorge Garralda. Jorge, le mando un buen saludo. Aquí estamos divirtiéndonos en la Villa Juguetón. Gracias. Miren, qué propios suenan de corbata y todo. Los viera cuando están jugando golfito, jugando fútbol. Renata, ¿estoy mintiendo? La verdad es que... Tienen toda la elegancia para dedicarse a la cascarita. Pero el señor Pablo de Rubens viene de etiqueta, pues, porque también es un proyecto muy especial el juguetón. Es un proyecto muy especial. Y amerita esa elegancia. Y la etiqueta será porque todavía debe el traje. Pero, este... Al ratito, mire, se bota la corbata. Si usted viene a la Villa ahora a entregar sus juguetes, se lo va a encontrar ahí. A lo mejor ni lo pelas y está tirando el golfito. Pero cuando acaba es muy amable y muy generoso en las sonrisas y abrazos. Y a lo mejor cuando el señor Pablo de Rubens termine de jugar golfito, se va a la parte de México tiene talento y la corbata ya acaba en la cabeza. Y ya se pone a cantar como rockero. Ya lo estamos quemando este bárbaro inocente. Él canta muy bonito. ¿Canta bonito? Sí, sí, sí. Oye, Pablo, mira, lo del golf no se te da. ¿Por qué no te pasas a México? Tiene talento, la isla, este... Otra cosa. A ver, ¿va a tratar de hacer un tiro? Venga. No, no estamos tan mal. La verdad es que puedo volver a repetirlo sin ningún problema. Permítanme tantito. Yo nunca he jugado golf con micrófono. Pero, pero, micrófono entre las piernas. No, ¿qué pose? Tiger Good ve esto y se suicida. Bueno, sí, tal vez sí. Tal vez no somos tan buenos. No hay ningún problema. Lo importante aquí es que nos estamos divirtiendo pasando una muy buena tarde en familia con todas aquellas personas que están ayudando a esta causa. La verdad, los invitamos aquí a las instalaciones de Azteca. Traigan juguetes para todos los niños. Regreso al estudio. Aquí voy a seguir practicando para mejorar porque me parece que estamos quedando un poco en ridículo. Pero yo me mantengo en forma. Bueno, ¿qué tal si para el próximo enlace Renata le pide que en serio cante si eso lo hace bien? Porque mira, ya volvió a pasarse la bola. Esto va, este hoyo va a ser como en 17, pero no te apures. A partir de 10 ya no cuenta, ¿eh? Vas a un buen tiro. Me parece bien, yo para mañana voy a comprometer a señor Pablo de Rubens que nos muestre otra actividad de la Villa Juguetón para que toda la gente pueda venir, done un juguete y además se diviertan. Hacen falta juguetes de niña. Hay de todo y todo es bienvenido, pero de verdad, juguetes de niña, por favor, para que niños y niñas tengan pues esta sonrisa el 6 de enero. Y señor Garralda, mucha gente tiene la duda. Hasta el 5 de enero podemos traer los juguetes aquí al contenedor, ¿verdad? El 5 es el límite porque el 6 llegan los reyes y los reyes nunca llegan tarde. Exactamente. Gracias Renata. Oye Renata, este, no hagas ruido porque está tirando, aguantemos un segundo. Tiene la concentración bárbara, su tiro es espantoso. No lo hizo, no lo hizo, tendrá que seguir practicando. Vamos al estudio, ¿quién está en el estudio? Gerardo. Gerardo, Jerry, ¿cómo estás? Muchachón, este, tú no juegas gol, ¿verdad? No, no te oigo, pero ya vi tu cara de que no. Bueno, bien abusado, manda Renata ya al contenedor, se deshace el palo en el golfito y él no hace el ridículo que se hace el palo. Mira, ya hizo el hoyo en 14 golpes, pero bueno, los dejo, disfruta usted de Porta Caliente. Los chavos tienen un compromiso después del programa de ir a practicar golf y aprender a hacerlo. Renata, tú tan guapa como siempre y ustedes, chavos, tan malos jugadores de golf, ¿eh? Porta, sí, soy Jorge Gerardo, hay un consejo, ¿sabe qué? No se deje. Ahí nos vemos. Gracias. Bye. Bye. Estamos aquí con mucha información que vamos a tener el día de hoy. ¡Adiós! ¡Gracias!